Son al menos 30 familias a lo largo de la región que forman parte de esta lucha que comenzó hace muchos años. Una lucha en la cual se sienten huérfanos de parte del gobierno y en esta oportunidad se han presentado a manifestar una serie de demandas para satisfacer las necesidades de estos niños que padecen enfermedades catastróficas. La Javira tiene síndrome de Torch por citomegalovirus, tiene de transparencia espástica, se alimenta por gastrostomía y nosotros estamos acá apoyando a los papás porque tenemos que luchar por una buena salud para los niños. Además, yo lucho, lucho por los niños que no están, por los amiguitos de mi hijo que se han ido, se han ido luchando de acá, se han ido luchando y así como lucho yo, hay mamitas que su hijo no están, lucho porque mi hijo siga viviendo, porque su edad de vida está a los 20 años. Bueno, mi hijo falleció hace 5 meses ya debido a una enfermedad catastrófica, lamentablemente. El único con la enfermedad acá en la región, su enfermedad es tan rara que a nivel nacional solamente hay 4 niños con esta enfermedad. La gente tiene que conocer, tiene que aterrizar. Nosotros vivimos en un mundo que está ciego, que si no nos ponen un niño enfermo adelante de nosotros, si no nos ponen un niño con un tubo en la garganta, si no nos ponen un niño con síndrome de Down, adelante de nosotros no podemos verlo. Esta es una lucha permanente porque los padres constantemente tienen que vivir a base de beneficios, de bingo, rifas, plato único, para poder costear las enfermedades, para poder costear las salidas fuera, porque como no hay especialistas, todo tiene que ser fuera. Muchas de las enfermedades tienen nombres difíciles de recordar. Son tan extrañas que su presencia se repite tan escasamente como 4 en todo el país. Razones por la cual estas familias han quedado fuera del sistema de salud público. Exámenes que son carísimos, ahora tiene un estudio genético que me sale un millón de pesos, para poder saber qué diagnóstico tiene, entonces qué bolsillo aguanta eso. Claro, también los especialistas, como dice el petitorio, que nosotros todos tenemos que viajar a Santiago. Ya en regiones no hay especialistas, no sé si... Bueno, al final nadie se hace cargo de esto. Tiene una tetrapalencia flácida y está conectada a ventilación mecánica. Él es donde va, tiene que andar con todas sus máquinas, todas sus cosas. Nosotros viajamos todos los años una vez, al año a Santiago, para que lo revisen los especialistas. Esta es la realidad de todos aquellos como la familia de Juan, quienes ante la ausencia de especialistas y cobertura en Atacama, tienen que recurrir a gastos millonarios para financiar exámenes y tratamientos en el sistema privado. ¿Por qué estás marchando? Trabayoca. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te entretiene estar con los niños, pasear? Sí. Es un costo que nosotros como papás hemos tenido que asumir, porque el gobierno no se hizo cargo jamás de nada de lo que le correspondía por la enfermedad que tiene mi hijo. Si mi hijo fue... él está así por una vacuna. Bueno, nosotros estamos en esta lucha por... Mi hijo ya tiene 10 años, llevamos 10 años luchando con él y con el sistema de salud que existe en Chile y eso es lo que queremos nosotros cambiar. Cada vez que pedimos ayuda al gobierno, el gobierno dice que no está dentro de las leyes y ellos no pueden hacer nada. Entonces, nosotros lo que pedimos es que los curan las enfermedades catastróficas de todos los niños que hoy en día están presentes. El llamado a esta marcha es para poder exigir salud de calidad, más especialistas en el hospital, más terapia para los niños, poder pedir un resguardo para las madres cuidadoras que están 24 a 7 con sus hijos y en el fondo lo más importante es que se cree una ley que incluya todas las enfermedades catastróficas sin distinción de enfermedades. Expectativas que buscan mejorar la calidad de vida de estos niños, quienes por cosas de la vida padecen enfermedades extrañas y que ante la falta de cobertura o legislación han sido abandonados. La solución depende del Estado que los cobije en un sistema de salud que, como indica la presidenta de la agrupación, no discrimine a nadie. La solución depende del Estado que los cobije en un sistema de salud